Ter Stegen será operado, irá al quirófano por ese dolor que tiene en la espalda y eso se decidió en el día de hoy, lo informaron fuentes del FC Barcelona. Va a estar en el quirófano un par de meses, marca André Ter Stegen, para mí uno de los mejores porteros en la actualidad, pero irá al quirófano. De esto vamos a estar hablando en el día de hoy, también vamos a estar hablando de la Minyamal, vamos a estar hablando de lo que está pasando en el Barcelona y además, no sé si nos va a dar tiempo en este video, es medio polémico, pero también voy a hablar de los penales no pitados al Barcelona, ya marcan 10, yo te lo voy a compartir, vos ves, pero se está hablando de esto en España. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Football Living, si podés dale like, si podés suscribite, les agradezco a todos por todo el cariño que le dieron ayer a los videos y por todos esos likes que ayudaron a que despegaran un poquito los videos, que la verdad que los hago con mucho cariño y con mucha intención de que funcionen los videos, además de las transmisiones de fútbol, con mucha ilusión es la palabra, esa era la palabra, con mucha ilusión y nada, necesito y dependo de que vos le des like, YouTube te ayuda de esa forma, a mayor cantidad de like más los presenta. Al margen de eso, nos metemos con los videos, con los videos, ¡Oh, qué tarde! Nos metemos con la información del día de hoy, dale. Si no lo sientes, no lo entiendes, Football Living. Terestegen va al quirófano y ¿cuándo volverá? ¿Cuándo jugará con el Barcelona? Es la gran pregunta. Bueno, lo cierto es que Marc-André Terestegen y el Barcelona han estado valorando la estrategia de operar o de medios no convencionales o un tratamiento un poco más tranquilo en donde no lo tengan que operar. Estuvieron hablando hace ya semanas, viendo a ver qué pasaba con Terestegen. La idea primero era no tener que operarlo. Terestegen tiene un dolor grande en la espalda y hace tiempo que lo tiene con molestias, evidentemente, porque le duele la espalda. Es un jugador de fútbol. Fijate que si a vos te duele la espalda tan mal todo el día, imaginate con un dolor directamente en la columna, debe ser extremadamente complicado poder estar compitiendo al primer nivel con un dolor tan grande. Lo cierto es que el FC Barcelona y Terestegen, esto es importante, porque el jugador se puso en manos del club y empezaron a dialogarlo. ¿Qué era lo mejor para los dos? Tanto para Terestegen como para el club. Al final, evidentemente, lo mejor para el club es que Terestegen juegue. Evidentemente, también para el jugador es no tener una operación que le complique la vida a futuro. Entonces esperaron. Hay jugadores que le funciona el tema de esperar, hay otros que le funciona el tema del quirófano. Lo cierto es que pese a lo que pasó, al tiempo que pasó, bueno, no tuvo una mejoría real Terestegen. Y por eso, entre las dos partes, decidieron que lo mejor iba a tener que ser la operación y pasar por quirófano. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto va a demorar en volver Marc-André Terestegen? Bueno, en principio, por lo que dicen, entre dos y tres meses va a estar el Barcelona sin Terestegen. La operación está programada para los próximos días. Terestegen y Xavi han mirado el calendario y han convenido que cuanto antes se ponga solución al problema, es mejor. El tiempo de recuperación previsto es entre dos y tres meses. Claro, vos cortás ahora y dentro de todo vas tranquilo. Si no, la otra es esperar al parón, lo cual sería una locura. Ojalá se recupere y quede bien. El tema es que después de la operación, vos tenés la recuperación, etc. Entre dos y tres meses, dicen, para que vuelva Terestegen. Así que hay que ver, capaz que vuelve antes, capaz que vuelve más tarde. Las recuperaciones son complicadas. Cuento algo mío, yo me rompí el tendón de Aquiles, para los que siguen el canal, me lo rompí y supuestamente un deportista profesional en tres, cuatro meses ya está bien, en seis está óptimo. Yo demoré un año. Claro, no soy un futbolista profesional, pero demoré un año. Ojo con este tipo de operaciones, es en la columna, es delicado. Pero bueno, al final es lo que hay. De momento, el Barcelona tiene Iñaki y Peña y ha demostrado buenos partidos. Ahora, el que no ha demostrado buenos partidos, buenos encuentros, es este señor. Que a mí me llama la atención, porque yo no lo vi jugar mal. El Barça podría estudiar la venta de balde si no mejora ni adapta a su nuevo rol. Esto es lo que están titulando en España y a mí me llama la atención, porque yo a Valde, Alejandro Valde, lo veía como un sustituto natural de Jordi Alba. Por banda izquierda, tiene desborde, tiene marca, tiene explosión, tiene todo. Pero, claro, hay un tema. Valde, antes, cuando llega al primer nivel, al primer equipo, el único que podía ganarle el puesto era... Ay, se me fue el nombre. Era Alonso. Era Alonso. Y, claro, al no estar Alonso, bueno, evidentemente, su lugar no lo iba a perder. Evidentemente. ¿Ahora qué pasa? Bueno, yo hago Cancelo, está jugando por banda izquierda y por banda derecha, es polifuncional. Entonces, al final, los mejores son los que van a jugar para Xavi. Y, claro, si Cancelo rinde igual de bien por izquierda que por derecha, y lo pone por izquierda y por derecha pone a... Que para mí está mal ponerlo ahí, pero lo pone a Araujo y funciona, y lo pone a Cundé y funciona, bueno, evidentemente tiene gente para poner en la zona de Zagueros. Si no es Cundé, es Araujo. Y, si no es ninguno de los dos, está Íñigo Martínez y también está Christensen. Por lo tanto, claro, Valde compite directamente contra Cancelo, contra Cundé y contra el propio Araujo. Entonces, claro, ahora tiene competencia fuerte para poder jugar solamente en el lateral izquierdo. Por lo tanto, la tiene complicada. Y eso termina generando que baje un poco su nivel, según lo que dicen fuentes del club. Por lo tanto, el club estaría dispuesto a vender a Alejandro Valde. Ojo, cuidado, porque estarían dispuestos a venderlo. Tiraron ahí un sondeo y hay varios equipos de la Premier que están interesados en Valde. Hay varios clubes de la Premier que están interesados en Alejandro Valde. Una Premier que hizo un video en el día de ayer, no sé si lo viste, logró un acuerdo multimillonario por los derechos de imagen y que cada vez está recaudando más dinero y está gastando cada vez más dinero. Hablando de dinero, te cuento que en el top 5 de los mejores jugadores sub-18 del mundo está Alamin Jamal, que está primero como mejor jugador sub-18. Es el más cotizado del mundo, quizás no el mejor jugador, pero sí el más cotizado. Alamin Jamal está cotizado en 50 millones de euros según Transmarket y todas estas páginas que dicen el valor de los jugadores. En el cuarto lugar está Víctor Roque. Víctor Roque está en el cuarto lugar. Ojo, cuidado, el Barcelona tendría a Alamin Jamal y también tendría a Víctor Roque. Esto es un dato que es simplemente un dato. Por ahí después cumplen 18, 19, 20 y desaparecen, comienzan bien y después no... Así hay infinidad de jugadores, en cada país hay uno de esos que pintaba para crack y después se desinfló o algunos que no pintaban para crack y después terminan rompiéndola absolutamente toda. Lo cierto es que Alamin Jamal está primero en el ranking de top 5 de los mejores jugadores y Víctor Roque 4. Te cuento otra más. Hubo cruce entre Simeone y Xavi. Un cruce, pero en realidad ahora están haciendo en España un poquito de polémica con esto, con lo que pasó el fin de semana, que fue un partidazo para mí, fue un partidazo. Y según lo que dicen, al final el Cholo Simeone en un momento puntual dice No calla este señor ni en pedo. Simeone a Xavi. Ese es el cruce. Así que ahí ya estás viendo un poco el nivel de la prensa, que esto lo titulan como duras palabras de Simeone para el otro. Y al final es algo que se dice habitualmente, por lo menos en el Río de la Plata en Uruguay. Este tipo no se calla ni de broma, habitualmente. O sea que no veo dónde está la polémica. Llámenme loco, pero bueno, no sé. Comentarios abajo. ¿Qué haces con Alejandro Valde en la gran incógnita? ¿Alejandro Valde lo vendés para la Premier y haces caja? ¿O lo aguantás y te lo quedás porque es un valor de la casa? Recordá que Valde tiene una cláusula de recesión de un millón de euros y tiene contrato hasta el 2028. Es un diamante en bruto o plata en el banco que tiene el Barcelona por ahí. Comentame abajo, dale mucho amor, dale like al video. No te olvides que te quiero y que nos vemos en el próximo video de Fútbol Living. Dale. Si no lo sientes, no lo entiendes. Fútbol Living.